¿Qué tal amigos? Los saluda Isaii Maldonado García, presidente de la Liga de Balompié Mexicano. Por este medio quiero felicitar al Factor TV, a Giovanni por su proyecto que está cumpliendo ya un año. Felicitarlo, desearle el mayor de los éxitos y que siga creciendo. Saludos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Tapia, portero de Ángeles Mesa de la Segunda División de Balompié Mexicano. Quiero felicitar a mi amigo Giovanni Segura por su primer aniversario en los medios de comunicación de balompié mexicano. Desearle que sigan los éxitos y agradecerle su profesionalismo fuera y dentro de la cancha. Hermano, muchas felicidades. Sigue adelante, sigue tus oídos. Mi estimado Gio, mi estimado Factor, te mando un gran, gran saludo, un abrazo enorme, una felicitación por este proyecto que está cumpliendo un año. Y esperemos siga cumpliendo muchísimos más, que sigas con las notas, con los colores, con los resúmenes, con las votos de la Liga de Balompié Mexicano. Y no solamente de la Liga de Balompié Mexicano, queremos que también de otros tantos proyectos que se vayan sumando a la lista. Una felicitación enorme, un abrazo y espero, insisto, que nos sigas maravillando con las notas de los partidos a los cuales puedas asistir. Esperemos no solamente quede en Ciudad de México y área metropolitana, esperemos poder verte a lo largo y ancho de la República Mexicana. Desde la Cáscara, tu servidor, Fran García, te manda un gran abrazo y una felicitación enorme. Saludos, esperemos pronto vernos en cancha. Abrazo de golpe. Mi queridísimo Factor, me congratula mucho, me da mucha alegría mandarte este mensaje y marco el motivo de tu primer aniversario dentro de los medios de la Liga de Balompié Mexicano. Prácticamente hemos crecido juntos en este último año, cuando nos contactaste al equipo de deportados para hacer colaboraciones contigo, para poder trabajar de manera conjunta, para poder hacer sinergia. Y pues la verdad hemos encontrado en ti un gran aliado, un gran amigo y pues me da mucho gusto tu crecimiento personal, tu crecimiento profesional. Porque no eres el mismo desde el que te conocimos allá por el mes de diciembre, sino que has mejorado como persona, como profesional y de verdad me da mucha alegría, mucho gusto. Mucho gusto y me llena de gozo el hecho de que estés yendo cada vez más para arriba, que no te estanques y que sobre todo va siendo una mejor persona, un mejor ser humano, un mejor profesional. De parte de todo el equipo de deportado, te mando un abrazo, te mando un saludo, me congratula mucho este primer aniversario, que prácticamente nosotros y tú cumplimos casi en algunos días, nosotros tuvimos tres años y pues debemos hacer un festejo conjunto. La verdad es que me da mucho, mucha alegría, mucho gusto y que podamos seguir haciendo sinergia, que hagamos esta sociedad y que por supuesto sigamos creciendo cada vez más. Porque como siempre decimos, crece uno, crecemos todos. Te mando un gran abrazo amigo, que estés muy bien y nos estamos viendo todavía en los campos de juego. Te mando un gran abrazo amigo, que estés muy bien y nos estamos viendo. Te mando un gran abrazo amigo, que estés muy bien y nos estamos viendo. Te mando un gran abrazo amigo, que estés muy bien y nos estamos viendo. Te mando un gran abrazo amigo, que estés muy bien y nos estamos viendo.